Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera volver a hablarles del SPT, específicamente de un software comercial para hacer las correcciones y correlaciones correspondientes. El planteamiento de este vídeo es cómo podemos corregir y correlacionar el SPT usando un software comercial. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, que somos nosotros mismos. Por favor, visite nuestra página web y también suscríbase a nuestro canal. Ahí a la mano derecha, al lado de la flecha, tiene un cuadrado de color rojo para poder hacerlo. Si todavía no lo ha hecho, al suscribirse, así se mantiene al día con los tips geotécnicos y el sistema le avisa cuando estamos transmitiendo en vivo. ¿Cuáles son los pasos recomendados para utilizar este software? En primer lugar es ver el vídeo anterior. Ahí en la parte de arriba les voy a dejar un link para que puedan verlo. Es recomendable que le vean porque este vídeo es una respuesta a las dudas que generó aquel. Segunda parte, hay que leer los materiales y los comentarios que se han escrito. En los dos vídeos hay aportes de los compañeros muy interesantes y en los comentarios han escrito cosas y se han hecho un debate que es muy útil para comprender lo que vamos a hacer después. Y después, ahí abajo, cualquier comentario que tenga o duda, déjenlo por ahí. Nosotros con mucho gusto lo vamos a responder. Finalmente, usemos el software. Vamos entonces hacia adelante. Pasemos ahora a mirar en detalle cómo funciona el software a petición de varios de ustedes que me lo han hecho. Este vídeo va a complementar el que hicimos anteriormente con respecto al SPT y aquí tienen todo el paquete completo. Antes de arrancarnos con el programa, vamos a mirar un poquito el manual. El manual tiene en primer lugar una licencia. Hay que mirársela. La licencia es válida por 30 días que ustedes lo pueden instalar en su ordenador. De todos modos, este es un programa que no es caro. Cuesta 29 euros. Entonces pueden ir a la web del fabricante a comprarlo. El software hace dos cosas. En principio hace una corrección del SPT en base a los criterios que les voy a enseñar ahora más adelante. Y además saca unas correlaciones que son las típicas para suelos arenosos y nos llega hasta a calcular la capacidad portante de una zapata de un ancho determinado a una profundidad determinada de desplante. Igualmente, el software calcula la resistencia al corte sin drenar según el criterio de Terzaghi y de PEC, que es el más utilizado. En general, el software introduce, uno, el valor del SPT. Se calculan unos parámetros. Se introduce posteriormente los parámetros que tienen que ver con la geometría y con la capacidad de carga de la zapata que vamos a colocar ahí. Y finalmente, los valores de la corrección del SPT en base a estos criterios. Por ejemplo, el ratio de energía, como vimos en el vídeo anterior, pues fíjense, varía de 0.50 a 1 si estamos utilizando un SPT manual. Si ese SPT manual le mejoramos con un aparato que le permita garantizar que la caída con el sistema de seguridad que cae de una altura constante, pues pasa de 0.7 a 1.20. Y si es un SPT automático, como el que aparece en el vídeo al principio, es de 0.8 a 1.30. Entonces, vamos a pasar ahora a usar el software directamente, no sin antes mirar las referencias. Este programa, al igual que todo, se basa en unas referencias y unos parámetros. Siempre es bueno mirarlo para entender qué hacen los programas detrás y poder comprobarlo. Y siempre hacerse un calculito a mano para asegurarse de que todo está bien. Vamos ahora a pasar al programa del SPT directamente. Él funciona de la siguiente manera. Tiene esta dial que te permite modificar el número de golpes del SPT. Este es un input de entrada que lo tomamos directamente de la planilla del sondista. En segundo lugar, colocamos a la profundidad a la cual se hace el ensayo. Tercer lugar, el nivel freático, que es la superficie libre de agua que está por encima. Quiero decir que, por ejemplo, si estamos haciendo el ensayo a dos metros y en el freático está a un metro, hay un metro de aire. Aquí elegimos si queremos aplicar o no queremos aplicar la corrección por nivel freático. Aquí se introduce la densidad promedio del terreno que tenemos encima donde estamos haciendo el SPT. Para efectos de tomar en cuenta en las correcciones, la sobrecarga. Aquí se coloca la longitud de las barras que está por encima del apoyo de la máquina. O sea, por encima del arrasante. Con el objeto de que el programa va a sumar estos dos elementos para calcular la masa de la barra que se está colocando. Aquí se cambia la masa de la barra dependiendo del diámetro que estemos usando. De 65 a 115 se usa esta, 150 o 200 milímetros. O sea, que si usted cambia la barra de la perforación, esa masa la va a tomar en cuenta el programa. Igualmente hay que introducir los parámetros de una zapata estándar para que él le calcule en base al ancho de la zapata, a la profundidad de desplante, al factor de seguridad que estamos asumiendo, cuál es la tensión máxima admisible que aceptaría. Este elemento además permite si se quiere o no se quiere hacer la corrección. La corrección la puedes introducir en los elementos energéticos, modificarlos aquí y te hace una simplificada que es la que usamos normalmente, que es la corrección solamente de energía y de sobrecarga. Pocas veces se mira la longitud o el diámetro del agujero y eso es porque estas correcciones, al no colocarlas, normalmente se está del lado de la seguridad. Ya fíjense, ¿no? Tenemos 19 golpes a 14. Entonces esta subestima y por lo tanto muchos ingenieros optan por introducir este pequeño factor de seguridad adicional y de no colocar esto que está aquí. Entonces vamos a imaginarnos el caso que tenemos 20 golpes del SPT. No vamos a cambiar estos parámetros para que sea más rápido el ejemplo y vamos a ver las diferentes cosas que nos produce el programa. Primero que nada nos da la capacidad portante para N60 y N160 según Meyerhoff, Terzaghi, el Eurocódigo, el método de Burland y Burridge que nos da inclusive los asientos. Es muy, muy interesante que están estas cuatro referencias para que usted las pueda aplicar en función de los criterios y de la experiencia local. Igualmente tenemos los asientos en las arenas y aquí están los diferentes elementos que se han utilizado. A mí me gusta mucho la relación de Burland y Burridge. Ese paper es sumamente, vamos, es un clásico de la mecánica del suelo porque es uno de los pocos que hace una correlación de decenas de miles de ensayos para estimar estos factores de asientos. Igualmente tienes un módulo elástico que puedes estimar en base del SPT. Aquí como verán hay unas grandes variaciones dependiendo del autor que utilicen. Entonces esto hay que utilizarlo además con mucho cuidado. Por ejemplo, fíjate, lo diseñó según la norma japonesa, según Tang, la diferencia o con Bowls. Es porque los materiales que ellos hicieron en sus experimentos pueden ser distintos. Algunas son a lo mejor arena cilicia, otros son otro tipo de arenas. Entonces hay que tener cuidado con esto. Un punto adicional muy interesante es que el programa te permite redondear hacia arriba o hacia abajo los resultados. Esto es para ponerle, vamos, un factorcito ahí de seguridad, que el número del SPT no sea 16,34, sino que sean 16 golpes exactos, que es lo que medimos. Entonces, bueno, amigos, aquí ya tienen el programa relativamente bien explicado. Tienen todas las cosas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, colóquenlo en la parte de abajo y con mucho gusto lo respondo. O si no, escríbanos un mail. Finalmente, este software hace un informe que sale en PDF e introduce todas estas cosas que hemos visto. Un informe de tres páginas donde te colocan los datos de partida, las correlaciones que se han utilizado y los diferentes valores que se han utilizado. Entonces, amigos, ya tenemos una herramienta para poder trabajar de una forma cómoda, sencilla, corregir los SPTs y poco a poco crear un grupo de elementos que nos permitan hacer más precisos en los estudios y dar a los clientes mayor seguridad y mayor economía. Pues muchísimas gracias por su atención y hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!